Antes de empezar no olvides suscribirte si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo del fútbol Comenzamos el día con Kylor Navas, el cual concedió una entrevista para Marca Y dejó varios detalles interesantes ¿Cuándo fue la última vez que lloró el guardameta? La última vez que lloré, ¿de qué? ¿Felicidad, tristeza o lo que sea? La última, última de DC, yo creo que sí Sí, fue hace como... no sé, puede ser seis meses o así Cuando estaba ahí, andaba pasándolo ahí medio mal Sí, sí, lloré, lloré una que otra vez Y por si alguien no se acuerda, el portero se refiere al momento después de volver a su lesión Cuando le llovían las críticas Al guardameta del Real Madrid también le preguntaron por Gerard Piqué ¿Cómo define al defensor azulgrana? Bueno, un gran jugador, me parece un gran jugador Es uno de los mejores centrales del mundo Yo creo que lo puedo... puedo hablar de él como futbolista Porque es lo que puedo ver, lo que conozco de él Como persona no lo conozco Entonces, como futbolista sí creo que es un... Un gran profesional, un jugador muy bueno Por otro lado, también le preguntaron sobre su peor travesura de niño Y ojo a la respuesta del costarricense El niño fue una vez quebró una ventana de un coche Estábamos jugando, se nos ocurrió la gran idea De jugar que cuando pasaba un carro, un coche Tirarle una piedra por encima a ver quién la pasa al otro lado Y yo le di a la ventana Le quebré la ventana, sí, muy mal Y para acabar la pregunta, por así decirlo, con más miga ¿Ficharía Keylor Navas a Messi para el Real Madrid? Bueno, yo creo que es un gran jugador Pero los compañeros que tenemos son increíbles también Entonces, no Y de Real Madrid pasamos al Arsenal Que según informa el Daily Mirror Preparó una oferta de 142 millones de euros por Kylian Mbappé Siempre según este medio, el técnico Arsene Wenger Habría mantenido conversaciones con el padre Y con el representante del joven jugador Para convencerles de que Londres es la mejor opción para el delantero Aunque hay que decir que todo esto parece una estrategia De representante del futbolista para encarecer a su jugador Primero tenemos esto de quitar al Monaco de las redes sociales Y ahora supuestas ofertas multimillonarias Hay que decir que esto huele mucha estrategia Pero bueno, aquí os hago una pregunta De no ser así, ¿no veis excesivo pagar 142 millones de euros Por un delantero tan joven? Estamos hablando de que gente como Gareth Bale O Edith Hazard Están valorados en 100 millones de euros Y estos ya son futbolistas Por así decirlo Con una trayectoria sólida Eso sí, también es cierto que el mercado de fichajes Está muy elevado Así que dejadme en la caja de comentarios Si pagaríais esa millonada por Mbappé Y todo esto, como hemos dicho antes Huele estrategia porque la escena tiene nuevo delantero Y ese es Lacazette Aulas, presidente del Olympique de Lyon Confirmó el traslado del futbolista a Londres Que se hará en un par de días Hay que decir también que el acuerdo se cerrará En torno a los 50-45 millones de euros Así pues, el culebrón Lacazette se acaba El delantero hay que recalcar que quería ir al Atlético de Madrid Pero como al club rojiblanco no le han quitado la sanción Finalmente ha decidido poner rumbo a Inglaterra Esta operación acerca a Diego Costa al Atlético de Madrid Al hispano-brasileño tampoco es que le guste La idea de estar a esceneros sin jugar Y más en año de Mundial Pero quiere volver a las órdenes del Cholo Simeone Y estaría dispuesto a sacrificarse Simeone que por cierto Acaba contrato con el club en 2018 Y la entidad colchonera ya le prepara una ampliación de contrato El Atlético quiere renovarle por dos años Hasta 2020 Pero el técnico argentino prefiere ir año a año Siguiendo su clara filosofía de partido a partido Y continuando por cierto Con el plan de renovación del Atlético de Madrid El club rojiblanco quiere blindar a Jano Blanc Su guardameta Que tiene un contrato hasta 2021 Pero que verá ampliada su vinculación Y sobre todo Sus ganancias Por otro lado Como ya sabemos Portugal ganó ayer a México por dos goles a uno Sin Cristiano Ronaldo Y al técnico le preguntaron si la selección lucha juega mejor sin el delantero A lo que Fernando Santos Lógicamente Salió en defensa de su jugador Y afirmó que Portugal No puede jugar mejor sin Cristiano Ronaldo Ya que Cristiano Ronaldo Es el mejor del mundo Y para acabar nos dejamos con esta imagen de la boda de Messi Así que acabó la fiesta del enlace Del argentino con Antonella Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un like Para seguir apoyando